Bueno, bueno, aquí PowerGameplay reportando, si estamos en un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 y en este video, este, vamos a ahogar lo mismo de siempre, duelo por equipos ¿Por qué? ¿Por qué cojones? ¿Por qué cojones siempre duelo por equipos? se preguntarán ustedes, ¿no? Pues, no sé, el intenté, pues el único modo de juego que me gusta en el Call of Duty es duelo por equipos o juego de armas y claro, como juego de armas, no sé por qué cojones no hay gente, así que me tocó duelo por equipos porque igual tenía unas ganas de grabar que, guau, súper, súper, estaba que me grababa así que lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, o sea, y tengo que ganar, yo sé, tengo, tengo lo puro en mi corazón lo llevo en la sangre, mejor dicho, así que, que no me vaya a quedar mal el juego, ¿no? o sea, si quedo negativo es porque el juego me hizo trampa, el juego me hizo trampa, no me jodas, es así, así de sencillo es así que, vamos, carga rápido, necesito que cargue rápido ya que voy a formar una balacera que nadie va a quedar vivo, nadie, lo digo yo, nadie ni siquiera el destripador y las cuchillitas esas a ver tan, 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 vamos vengo con todas las energías a ganarles, ya, con todas las energías y además que he estado practicando imposible que no sepa jugar a lo menos un poquito nivel 34 ya, ¿no? sería un fraude ¡ih, perra! ¡nooo, mierda! no sabía que estaban ahí bueno, por lo menos me maté el primero a ver no soy campero ni nada pero soy yo o son ellos ¡no mames, no mames! ya no había visto ya había visto uno que había pasado por ahí no le quise disparar pensando que era un amigo ¡eh! ¡loco! no me asustes, pendejo a ver ¿ha quitado? no no hay nadie ¿qué? ¡eh! ¡fuck you! ¿qué mierda le pasa? ¡no! a los dos, en serio es que no, no es más pendejo el otro que no lo ve o sea, yo estaba derecho y iba para donde iba el cojonudo llega y pasa por el lado y no lo ve claro, claro es que ni que yo fuera tan no, tampoco ¡mierda! que ni que yo fuera tan no, tampoco mierda que conste que no lo vi no lo vi vamos nunca tiro esto así que vamos a usarlo no sé donde sea aquí está ahí queda mejor a ver vamos loco ¡eh! ajá sí ¡no! pero ¿qué mierda le pasa a esto? dios no me jodas yo con todas las oh con todas las ganas del mundo de matar y joderle y joderle la puta y no me dejan no me dejan no jodas no jodas ¡eh! me asustaste imbécil ya 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 o sea tengo que matar por lo menos no sé es que tengo que hacerlo como ya les digo no soy capaz de hacer nada sin ridiculizar o sea tengo que disparar a lo loco para poder dar o si no pues nada ¡lo maté! ¡ja ja! ¡toma la perra! ¡lo maté! ¡lo maté! ¡lo maté! francotirador sí pendejo ¡eh! ¿qué? ¡wow! me lo maté pero también me mató a mí el pendejo este no mames no importa no importa lo importante es que ya estoy recuperando el don sí más o menos no mames no mames no mames o sea ok ahí está ahí está ahí está trampa aquí una aquí otra aquí una allí otra la última aquí ¿por qué? porque me da la gana de ponerla ahí cojones me va igual me va igual ajá ya me maté el primero ya me maté el primero a ver y que se vengan los otros que es que les voy a dar duro o sea no es uy 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 pero es que o sea es que si no me quedo aquí de seguro de seguro como soy tan malo wow y no sé tanto me matan no mierda ya lo sabía ya lo sabía ves ves o sea mira boom no jodas es que lo hizo de instinto ni siquiera miró a donde me iba a dar wow no más aquí está hay uno no aquí no hay uno aquí está entonces uh what the fuck perra a ver no me no me confío de los puntos cosos no me confío de 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 los desgraciados eh rincones mejor dicho a ver acabo de usar el poder ahí así que no me gusta no me gusta y me la juego verga verga hijo de puto ni siquiera era para mi ni siquiera era para mi no jodas ni siquiera era para mi ni siquiera era para mi no no mames siempre me joden a mi en estos videos de call of duty por por qué odio tanto el call of duty por qué por qué o sea no lo odio o sea no me gusta mucho pero siempre me gusta porque 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 si cojones ya porque me gusta matar ya por eso de hecho hay juegos mejores que el call of duty pero igual me gusta un poquito el call of duty de un 100% me gusta un 5 wow vamos perras no no puede ser no puede ser no puede ser o sea el primer video que hice de call of duty todo bien todo bien o sea muy pro muy pro y todo pero claro ya ya este si que vengo con los ánimos en la cima ahí si no me da el pen mira o sea que mierda que campero no faltan los camperos no faltan no no jodas o sea hijo de ay no 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 me pongo esto ya a la madre y si no si no me mato al menos uno con esto estoy cagao ejejeje mírala mírala a la verga me voy con esto hasta que encuentre un lugar donde campear ah que imbécil que imbécil casi lo mato casi ay perdimos a ver como cuanto perdí quiero ver 10-15 muy malo muy malo cablum wow le dio directico wow le dio super bien le dio super bien para que cojones como que tienen que entrenar o sea que debe entrenar eres tú wow bueno señores espero que les haya gustado muchas gracias por ver el video ya como saben siempre que les digo cada vez que termine un video pasense por los canales de mis amigos que contenido interesante ahí este pues denle like suscríbanse comenten compartan con sus amigos para que se unan a la legión de power es que tienen que tienen que hacerlo o sea tienen ya saben ya saben o sea aquí se le pasa bueno al rato o sea aquí cada momento cada minuto bueno cada lo que sea cada lo que sea que yo grave se le pasa bueno el momento o sea aquí siempre se les va a sacar o creo yo se les va a sacar una sonrisa así que muchas gracias recuerden que por ustedes es que este canal sigue activo sigue creciendo sigue subiendo videos todo todo o sea sigue sigue activo mejor dicho así que muchas gracias y adiós otra vez digo muchas gracias pendejo adiós pendejo 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 pendejo